¡Largaron el premio Savashtos! Sale a hacer la delantera el 1, saca ventaja sobre el 9, cerca el 8. Por dentro corre el 5, más abierta lo viene haciendo el 6. En línea con el 10, recorren ya los primeros metros de carrera. Ahí lucha en la vanguardia, acá avisa, acá avisa 1. Saca el pesquiso de ventaja sobre el 8. A tres cuerpos se viene desempeñando el 5, a cuerpo y medio lo viene haciendo el 9. Abierto viene ganando terreno el 14, más atrás el 13. Por dentro corre el 6, gana posiciones el 12, pasan por los 500. Uno mantiene ventaja sobre el 8, se arrima el 5, más abierta corre el 14. Por dentro carga el 6, las competidoras se encuentran en la parte final del codo y van a hacer el ingresar a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, continúan luchando. Abierta el 8, por dentro corre el 1, más atrás el 5, en larga tropezada el 6. Desde el fondo carga el 7, más abierta el 14. Descuentan ya los últimos 250 metros de carrera. Cinco pequeñas ventajas sobre el 7, que la viene emparejando por dentro. Más abierta el 6, en larga tropezada lo viene haciendo el 2 con el 14. Descuentan ya los últimos 50 metros de carrera. 7 mantiene ventaja sobre el 3, que pasa a la segunda ubicación. ¡Y cruzaron el disco!